Ibai le enseñó a Auronplay a jugar a LoL por primera vez. Uno de los mayores exponentes de Twitch España es Auronplay. El reconocido youtuber no se imaginó el impacto que tendría al mudarse de la plataforma a Twitch. Actualmente goza con millones de seguidores y miles de espectadores que, casi diariamente, ven sus transmisiones en vivo. El español confesó que siempre se ha mantenido lejos de juegos que te logren enganchar debido a que es débil contra los vicios. Amigos, estoy en directo. Hoy va a ser un día maravilloso porque Ibai me va a enseñar a jugar a LoL, juego que no tengo ni instalado. Lo voy a instalar ahora mismo. A ver qué pasa, la verdad. Sin embargo, contra todo pronóstico, Ibai Llanos, otro reconocido streamer español quien bien viene de anunciar su velada del año 2, anunció el día de hoy, martes 22 de febrero, un stream especial en donde le enseñará a jugar el MOBA de Riot Games Auronplay. En otras noticias, hoy a las 5 pasará algo histórico. Algo que jamás pensé que pasaría. Voy a enseñar a jugar a LoL a Auronplay. Nadie se esperaba un anuncio de tal magnitud y es que hace unos días, Ibai ya no sorprendió a los fanáticos de Auronplay al aparecer en una de sus transmisiones en directo. Fue a través de Twitter que el Vasco confirmó que le enseñará a jugar League of Legends a Auron el día de hoy 22 de febrero a las 18 horas de España.